Muy bien, esto se alargará un poco, pero aguántenlo por favor Lo siguiente que diré es mi opinión y mi percepción de las cosas Si estoy equivocado o no, es algo que desconozco Y que tampoco me gustaría averiguar Para mí, el cómic seguirá siendo cómic independientemente del país de donde venga Eso incluye Japón El manga, para mí, es solo un estilo de cómic Con una manera diferente de representar personajes Algo que va más allá de cómo un artista tiene una percepción de las cosas O del propio estilo Por igual, Marvel y DC tienen un estilo característico de hacer cómics Son muy diferentes entre sí, pero es cómic Por independientemente de donde venga Para mí, el manga siempre será un estilo de hacer cómics Obviamente, es el que más me gusta Considerando que los demás también son increíblemente buenos Sin embargo, como dije, esta es mi manera de ver este maravilloso arte Hay que admitirlo No todas las obras son realmente buenas Algunas no llegan a gustar Incluso podríamos decir que son basura Tal vez por su historia, por los personajes O tal vez por un motivo más técnico como el mal emperio de tramas o viñetas Tenemos que admitir que no todo lo que venga de Japón es bueno No todos los mangas que producen en Japón son buenos O graciosos O entretenidos O sencillamente no producen ninguna sensación al lector Cosa que va mal siendo manga O cómic Por decirlo de una manera, no hay que besarle los pies a Japón Ya muchos sabemos que esto es cierto Y se puede comprobar con dos ejemplos Como lo es Avatar, la leyenda de Ann, cómic que fue muy famoso Y Un Balance, Un Balance Obras no japonesas que resaltaron mucho entre nosotros los lectores Ahora voy a aclarar esto Manwa es el término que usan los coreanos para denominar sus historietas Y manwa es el término en China Skill of Love Es un manwa creado por Wo Sang Ho Y publicado en la revista Shanks Plus en el año 12, 2013 Bueno, decir esto, perdonen mi mala pronunciación Es que, no, es que me cuesta pronunciar los nombres chinos O coreanos O asiáticos independientemente Hansun He siempre es mal interpretado como un pervertido Y un hombre sin valor Se encuentra con un mentor Que de repente lo convierte en un hombre muy carismático Una historia genial y con los nervios de punta Y como un hombre promedio se convierte en el más grande artista delegado Ya que básicamente este protagonista Tiene el síndrome de los pervertidos Es decir, cualquier acción que realiza termina tocándole una parte a la mujer Y estas lo detestan por eso Es la persona más odiada en el salón Categorizada como un pervertido Como ya dije, no todo lo que venga de Japón es bueno Y siento que con este manhwa Corea nos lo demuestra Básicamente, agarran el manhwa y nos los pegan en la cara Vamos a ignorar el hecho de que es a color No voy a colocar eso como un motivo para colocarlo en lo alto Sencillamente, me gusta La cantidad de comida que tiene esta obra Puedo decir que no es tan, digamos, típica Como lo es en el manga Es decir, no es sencillamente El chico camina, se tropieza Le toca el pecho a la chica Y hasta le da una cachetada Y todos nos reímos Como si jamás hubiéramos visto esa escena en toda nuestra vida Obviamente, nos vamos a encontrar con escenas Que son muy rebuscadas Pero que, de alguna forma Seguirán sacándonos una risa argajada O, sencillamente, una mueca A pesar de como se ve en el manhwa No es tan simple como se muestra Y me gusta como convierte el síndrome del pervertido Me gusta que convierta eso en parte de la trama Es decir, no lo coloque como sencillo fanservice para el lector Como lo vemos en muchos mangas Es esto que le ocurre al protagonista Es lo que va a ir desarrollando durante toda la historia Para, como dije en la sinoxis Convertirlo en un artista de la seducción A pesar de que, como se escucha No va a ser un mujeriego o un cualquiera El protagonista no va a ir atacando a chica en chica Probando su... Mejor, mejor, mejor me cayó Solo, lealo Y esto fue todo Si te gustó y también piensas que no todo lo que viene de Japón es bueno Dale click al botón me gusta de acá abajo También puedes suscribirte, compartirlo Y mandarme un comentario si quieres que siga subiendo videos de mangas y mangas O como se digan, como se pronuncian No tengo ni idea Yo no hablo chino, coreano, no hablo Eso es todo Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!